Este proyecto reúne tres colecciones, cuatro colecciones editoriales, la pequeña galería del escritor hispanoamericano, que algunos ya conocen, que va ya en su catorceava entrega, y ahora la pequeña galería del pensamiento y la pequeña galería de la cinematografía. La pequeña galería del pensamiento está dedicada a los filósofos imprescindibles de todos los tiempos. Esta se va a presentar en la Feria del Libro de Guadalajara, y el primer título que se entrega es un Hegel, de Rodolfo Cortés. El número dos es un Aristóteles, de María Teresa Sánchez Mier. Y bueno, el coordinador de este proyecto es el doctor Ramón Bárcenas, que es un colega del Departamento de Filosofía, y que pertenece al equipo de trabajo del proyecto Galería de Ideas y Letras. La otra colección es una joyita, es la pequeña galería de la cinematografía, que abre con un buñuel, escrito por Liliana García, que es también una profesora del Departamento de Filosofía, y ella se encargará de coordinar esta colección, que son hijitas, por así decirlo, de la pequeña galería del escritor hispanoamericano, porque son en el mismo formato, en un formato de bolsillo, y tienen también la consigna de presentar a los cineastas o a los personajes del séptimo arte o a los filósofos con un lenguaje amable o accesible para los lectores, de tal manera que sea una invitación acercarse al séptimo arte o al estudio de alguno de los filósofos sobre los que versa cada uno de los libros. Gracias.